La verdad es que nos sorprendió muchísimo, porque no sé si habrán circulado por el shopping. Nosotros somos súper respetuosos con los protocolos. La gente se había acostumbrado a venir y a respetar los protocolos que tenemos acá. Esto realmente nos desmotiva un montón, nos ha afectado muchísimo. Ayer prácticamente fue un día muerto para la actividad. Y sí, claro que nos sorprendió, porque muchos de acá, incluso yo, pensamos que el problema está en otro lado. No es esto. Acá es un ambiente súper controlado, tanto por parte de la gerencia del shopping, por nosotros mismos, que nosotros no queremos contagiarnos, ni tampoco queremos que la gente se contagie. Entonces es un ambiente sumamente cuidado. Qué bueno, que esto nos sorprendió y la verdad es que nos entristece muchísimo porque nos complica terriblemente la continuidad laboral. ¿Es mucha la diferencia de que el cliente puede ingresar al local? Ayer nosotros tuvimos caja cero, cero. ¿Y de poquito se había reactivado? ¿Habían notado un incremento al menos? Sí, obvio. Yo hace 20 años que estoy acá. Estoy desde el inicio del shopping. Nunca jamás en la vida tuve una caja cero. Jamás. En 20 años. ¿Y desde la reapertura qué notaste cuando pudieron abrir el shopping? Al principio, cuando nosotros abrimos, le costaba a la gente, obviamente, pero después cuando empezó a ver que esto es un ambiente sumamente cuidado, empezó a venir. Sí, obviamente, nadie quiere poner en riesgo ni a la gente que viene ni a nosotros. Es el lugar más seguro que hay. Es una lástima que hayan tomado esta decisión y que no se revea, porque la verdad es que es muy difícil de seguir así. Muy difícil.